Venga Vamos a ver, vamos a ver Se estudia 12, ¿no? Sí Vale ¿Qué hacemos? Y elige dos temas, ¿no? Entonces Si se ha estudiado 12 de 30 ¿Cuál es la probabilidad de que se sepa el primero que se ha estudiado? 12 de 30 Y de que no se lo sepa, 18 de 30 Y ahora sale el segundo tema Si ya le ha salido uno que se sabe ¿Cuál es la probabilidad de que se sepa el segundo? Le quedan 11 que se sabe y quedan 29 temas en el bombo Y de que no se lo sepa, son los otros 18 Ahora, si el primero no se lo ha sabido Le quedan 29 temas y se sabe 12 Y le quedan 29 temas y no se sabe 17 Porque ya le ha salido uno que no se sabe ¿Qué te preguntan? El alumno ya ha estudiado los dos temas elegidos Pues 12 de 30 por 11 de 29 Que se sepa el primero y se sepa el segundo ¿Qué más? Y que solo haya estudiado uno de los dos temas elegidos Vale, esto es la probabilidad de que se sepa los dos Y de que se sepa uno de los dos nada más Puede ser O este camino O este camino Entonces la probabilidad de que se sepa uno es Que se sepa solo el primero y no el segundo O que se sepa Solo el segundo No el primero y si el segundo Y lo que te dé Es el último 18 partido 30 por 17 partido 29 El árbitro